Fue enviado a la cárcel un hombre que al parecer abusó sexualmente de una menor de cuatro años en el barrio Los Acacios el pasado 1 de octubre. Los habitantes del sector fueron alertados por los gritos de la menor. Como Ismerio Alfonso Mojica Arias, de 37 años de edad, fue identificado el presunto agresor capturado en flagrancia por uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Según información suministrada, el hombre fue capturado en una vivienda ubicada en la Comuna 7 luego de haber tocado con intenciones sexuales a una menor de tan solo cuatro años. El hombre fue llevado a una estación de policía donde horas después, en audiencia de legalización de captura, se le formuló la imputación de cargos de acto sexual violento agravado a menor de edad, por lo que se le imputó medida de aseguramiento de carácter intramural.